Se plasmaron las huellas de Don Nacho y para nosotros es un honor tenerlo en el paso de las luminarias. Este galardón es la constancia de que sus huellas están en el paso de las luminarias. Felicidades Don Nacho. Adiós. Le voy a pedir, por favor, nos acercamos un poquito más. Un poquito más. Ponemos las manos. Ahí está. Y volteamos hacia acá. Ahí está. Gracias. De este lado, don Nacho, por favor. Ahí va. Nada más déjate frente. Vente, vente. De este lado, señor. De frente. De este lado, don Nacho.